Morelia, Michoacán, un lugar de museos, edificios, monumentos, festivales, templos que enamoran a nacionales y extranjeros, patrimonio cultural de la humanidad. Ahí, entre sus calles se encuentra un espacio dedicado al héroe de la independencia, José María Morelos y Pavón. La Plaza Morelos, un lugar para caminar y respirar historia. A unos pasos, el Santuario de la Virgen de Guadalupe, una construcción del siglo XVIII, con una sobria fachada barroca, el cual perteneció a la Orden Franciscana de los Dieguinos. Ahora caminemos un poco más entre las calles Luis Moya y Avenida Madero. Se encuentra un sitio obligado a visitar, por su belleza, las elegantes fuentes y la cantera rosa que lo caracteriza. Es el Callejón del Romance, un pintoresco sitio donde los enamorados sellan su amor a través de un candado cerrado. A tan solo unos metros al oriente del centro histórico de la capital michoacana se encuentra el acueducto, una de las edificaciones arquitectónicas más representativas de la ciudad que data del siglo XVIII, sitio declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1991. Esta es la imagen que está presente al reverso de los actuales billetes de 50 pesos del Banco de México. Llegamos al final del acueducto y se encuentra la Fuente de las Tarascas, una escultura de bronce que data de 1984 y representa a tres mujeres purépechas con torso descubierto, cargando una bandeja llena de frutos. Se cree que hace referencia a las princesas indígenas Atsimba, Eréndira y Tsetzangari. Una parada obligatoria es la Catedral de Morelia, construcción que fue diseñada por el arquitecto italiano Vicencio Barroso. Inició en 1660 y concluyó en el año de 1744, 84 años después. Y para terminar un día ajetreado, qué mejor que degustar un rico dulce de leche, unas bolitas de nuez, una moreliana, un rico ate o rompope, o cualquier variedad de sabores al paladar al pasar por el Museo del Dulce, lugar que conserva la historia y las tradiciones de Michoacán. ¡Gracias! ¡Gracias!